El Norte El Norte ya tiene otro nombre Que en los arenales leyendas se harán Cuando en las noches del valle Florezca el recuerdo del Vallo Solar Cuando en las noches del valle Florezca el recuerdo del Vallo Solar Allá en los astrojos de Arrocha Sombro de desmaelada llanar Los bombos y las guitarras Perdieron el rastro del Vallo Solar Los bombos y las guitarras Perdieron el rastro del Vallo Solar Pal verano lo han de hallar Justito pal carnaval Rodeado de viejas caraperas Llorando en el cuello del Vallo Solar Rodeado de viejas caraperas Llorando en el cuello del Vallo Solar Música 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 ¡Adentrito! ¡Adentrito! ¡Adentrito!